8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 8, 7, 7, 8, 8, 9, 10 8, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 11 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 18 ¡Gracias! 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 ¿Viste que dos no subieron? ¡Uno hizo así! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!